A la señora casa le ha dado rasquiña, pues con tanto desorden comienza la piquiña, pues con tanto desorden comienza la piquiña. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! exclámala infeliz, con un poco de aseo la haremos sonreír. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! exclámala infeliz, con un poco de aseo la haremos sonreír. Le rasca en la cocina la losa sin lavar, se ve tras la cortina un desorden fatal. Le rasca en la sala los libros por el piso, se pregunta enfadada, ¿y esto quién lo hizo? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! exclámala infeliz, con un poco de aseo la haremos sonreír. Le rascan en los cuartos las camas sin tender, los juguetes bailando la ropa por doquier. Le rascan en el baño las toallas apiñadas que aún se han secado porque no están colgadas. A la señora casa le ha dado rasquiña, pues con tanto desorden comienza la piquiña. Pues con tanto desorden comienza la piquiña. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! exclámala infeliz, con un poco de aseo la haremos sonreír. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! exclámala infeliz, con un poco de aseo la haremos sonreír. Este force Omnode porque además es un poquito de aseo la haremos sonreír... que imagine psicoterapia! ¡Ayuda, ayuda, ayuda a sintomatizarse? Gracias por ver el video.